Estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego Te necesito Porque sin verte mi vida no tienes sentido Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión Y van por el árbol Aprovechen el amor Escucha en sus labios Gracias por ver el video